De los rascacielos de Dubai al rancho de Sinaloa Hasta ahora no me he sentido tan mexicano como hoy Muy buenas familia y bienvenidos a tu vlog de Dominguero Efectivamente lo que tengo aquí detrás es un río Y estoy super excitado de anunciarles de que a partir de ahora Se viene contenido con la mamalona de aventuras por diferentes partes de México Como les prometí En el último vídeo nos lo estuvimos llevando al autódromo para poder probar el motor Antes de hacerle las modificaciones Y yo pensé que la mejor manera de poderlo probar Y ponerlo a prueba de stock, de serie, salida de fábrica Iba a ser obviamente bien acompañada con otras 4x4 Tenemos una Ford Raptor, tenemos una Cheyenne Tenemos muchas troquitas que al fin y al cabo son las adecuadas Para poderlas llevar entre los ríos En este caso nos encontramos en Sinaloa, nos encontramos en Culiacán Así que no se me ocurre mejor ir a que disfrutar de la naturaleza Que con estas trocas Y les invito a que se queden hasta el final del vídeo Porque muchos dicen Dominguero Mucha troca es muy bonita Pero esas trocas son para tener las guarras Así que hoy me comprometo a enguarrarla A embarrarme Y espero que no se me inunda amigos míos Porque pues la verdad no tengo ni idea Así que ustedes me acompañan en esta experiencia Que desde luego va a estar super divertida Así que no se hable más Vamos al lío Y aquí se ve mucho la famosa Cheyenne Ahí lo tenemos la Cheyenne Esto me recuerda al cantante Esta mamalona ¿no? La Cheyenne La Cheyenne No sé qué tiene pero me gusta el nombre Cheyenne Cheyenne La perra no había leído eso De hecho yo había visto varios vídeos por internet Que hablan La Cheyenne La Cheyenne Ahora entiendo Esa es la famosa Cheyenne Cheyenne Mijo Algún día Todo esto será suyo El Cheyenne Poco a poco vamos aprendiendo la cultura Pero fíjense Aquí es pura camioneta O sea Aquí no vas a ver autos Lo normal aquí Pura tocota Y las calles están estrechitas Yo no sé cómo lo hacen Pero Pues obviamente Muchas de esas calles están Pues sin asfaltar Es pueblo Es rancho ¿no? Entonces hay que ir pues equipados O con bicicletita También se vale Porque meter para aquí el Corvette No creo que sea muy buena idea ¿No crees? La primera Mira ese bochito Mira estamos haciendo aquí turismo horror Oye Debimos de comprar ese bochito Y mi carla estaría perro Mira yo tengo a alguien que me apoya para el bochito Y yo quería comprarme uno Ah pues jalados un bochito Jalados Jalados Mira vamos a tener contigo de trocas Exóticos Y clásicos Y un perro miando Y un perro miando Ya pues ya Ahí anda Que como pueden observar Ya se está empezando a ensuciar la troquita Que muchos dicen El dominguero Es que no la utilizas por lo que tiene que ser Hoy la vamos a ensuciar Hoy la vamos a enguarrar Y así la va a tener una semana Así es También nos va a estar acompañada esta jipeta Ahí estamos Vamos a tener diferentes marcas No tan solo Ford Aquí aceptamos a todos los 4x4 Miren que cool todo esto Para mi como español Amigos míos Yo estoy flipando De los rascacielos de Dubai Al rancho de Sinaloa Vamos a tener que llevar al rancho hermosillo Así es Jalaos Echen un vistazo como bota esto Bota, rebota, rebota y rebota Ella rebota, rebota y rebota Y bueno amigos míos Ya llegamos al destino Vamos a ver de que se dan esos charquitos La primera vez haciendo roading Estoy muy emocionado amigos míos Los voy a negar ¿Tú? Sí, así que ponen la 4x4 Hay que poner la 4 pues Pensaba que no me ibas a captar Esto más que una ruta parece un cine Miren, ¿tú qué? Yo estaba a dieta Tú estás a dieta, yo no Mira, torciditos Enséñanos lo que tú te has escondido Nada La realidad detrás de las cámaras amigos míos Algo que estoy viendo mucho Que no me agrada Yo pensaba que íbamos a ir a pura naturaleza Pero hay muchísima basura Muchísimas cervezas Amigos No ensucien el medio ambiente O sea, miren que bonito nos ha dado Dios Para que ustedes vengan aquí Y lo llenen lleno de mierda amigos míos Eso está muy feo Por favor amigos míos Si vienen a hacer rutas Lo mínimo que pueden hacer Es cuidar la naturaleza Y voilà Después de 40 minutos manejando Hemos llegado a los arroyos Que básicamente son charcos aquí en Culiacán Estamos obviamente a las afrojas de la ciudad Así que les voy a enseñar rápidamente Las troquitas que nos van a estar acompañando Tenemos aquí una Cheyenne del año O sea, se me hace súper rabia Llamar a Cheyenne La verdad es que está divertido Y tenemos diferentes modelos Tenemos Force Mira aquí hasta las motitos Con buena musiquita siempre No amigos míos La verdad es que no saben cuánto me satisface a mí Hacer este tipo de cosas Porque la verdad es que los últimos meses Me la he pasado en la ciudad Y poder venir aquí a la naturaleza Con estas trocas O sea, échale un vistazo Ni siquiera hemos llegado Y mira lo guarras que están ya Ya está Raptor Que es la hermana mayor de la que tenemos O sea, mira cómo ha quedado Que por cierto la nuestra va a quedar mucho más marrona Ya nos viene el body kit No hay que dar más detalles, eso viene en otro videíto Así que ¿Estás listo compa? Listo para la aventura Vamos aquí al mudo Listo para soltar unos cantos al rato Y pues miren cómo ha quedado la mamalona Sí está enguarrado Pero pues obviamente la tenemos que enguarar más Vas a ver con Pina y Ulissa ¿Estás listo ya para enguarrarte? Exactamente De hecho Tú estás listo más bien dicho Estoy listísimo Cuando veníamos de camino Estábamos escuchando música de sonora Estábamos escuchando pues banda, corridos No, la verdad es que otros pedos ¿Para ya un baladón? Hasta ahora no me había sentido tan mexicano como hoy Entonces la verdad es que estoy súper contento Esto yo diría que es lo más cercano a una experiencia mexicana Que he vivido hasta ahora Y bueno, tengo que ir también las otras cositas que nos van a estar acompañando Así que bueno, una vez he enseñado a los contrincantes Los participantes Ahora sí que sí, toca poner la prueba Deseenme suerte porque ahora se vienen los arroyos finales Ahora es como un videojuego Ahora viene el jefe final Así que vamos a ponerlo en 4x4 Y estamos ready para la acción Por aquí sí que hay un venero Que es donde brota el agua Y esto es de donde sale Echale un vistazo Sale literalmente del suelo Bienvenidos a otro vlog más de Dominguero en la naturaleza Para mí son cosas nuevas, amigos míos Vean, es que miren La naturaleza con este par de bellezas es otro pedo Desde luego que eso estuvo bien extremo Para los que decían Dominguero es que tienes la mamalona bien limpita Ahora la tengo sucia Es que si la llevas y por la ciudad es lo que van a decir Y este guarro que no es Pero pues también es un look Es un look off-roading Así que amigos míos Después de haber disfrutado de Pues un buen paisaje De salir las vaquitas Vamos a estar comiendo algo Pero antes ¿Qué les parece? Si hacemos un poco de show Porque hasta tranquilito Hay que subir La epicidad de este video Así que vamos a hacer Las famosas donas Las famosas policíacas En el agua Así que sin más Vamos a darle Así que amigos míos Deseenme suerte Voy a ir de copiloto Para aprender Porque pues vamos a meter ahí ¿Estás listo? Si le sabes dar O no le sabes dar Ahí luego vamos a hacer la lucha Vamos a luchar Ahí vamos a darle Las vacas están ahí expectantes Porque también hay que tardar Vamos a darle Cárguenme en ayudarme Ahora entiendo Para qué sirve esto Amigos míos Amigos míos Les digo que eso es todo bueno A mí me vas a tener que enseñar Donde guste Mira Estamos pillándole truquillo Así que Espérense en los próximos videitos Porque me comprometo A probarlo con la F-150 Que nos está ahí mirando Diciendo No me hagas eso Mírala Está llorando la pobre Vendremos a por ti amiga mía No te vas a salvar La compramos Para darle duro No para esos solares Son para que se acaben Buen trabajo Oficialmente Ahora sí que sí Nos vamos a meter por primera vez Vamos a ver qué pasa Dios mío Tienes que ir por la pura orillita Por la pura orillita Mira que tienes que darle rápido Rápido Hicimos No murieron del intento Sopuéramos la prueba Entonces lo que vamos a hacer ahora Es darle duro Para que nos salpique Vamos a ensuciarnos Bueno la trocan nosotros Yo también Necesita Ay te quiero ver chiquito Wow No Esto parece un autolavado Qué pedo Autolavado Viste que salga saludo Lo bueno Es que no está tan profundo Entonces yo creo que no hay problema Qué locura Elani Ahora imagínate en un racer Wow Esto también se hace en racer A veces sí Si se usa cuando anda un poquito más bajo el río Sí ¿Les gustaría que nos Opale Que nos metiéramos en estos charcos Con unos racers A ver Déjenos un buen like Coméntenlo Y le damos Aquí no tenemos miedo al éxito Sería bueno Estaría perro Echenle un vistazo al videógrafo Al pobre En cualquier momento Lo van a empapar A eso le llamo yo Un trabajo duro Echenle un vistazo a esto Amigos míos Súper divertido Amigos míos La verdad es que me gusta más esto Que hasta los exóticos Amigos míos Lo siento por aquellos amantes Esos exóticos Pero creo que me estoy cambiando de bando No se preocupen Porque con estas trocas También podemos remolcar Exóticos Así que La podemos hacer unas trocas exóticas También También Está bien divertido Embarrarse Porque es literalmente Como un videojuego Es que hay muchísimo barro Que te está cayendo encima Pero estás aquí Pues cubierto Con los racers ya Sería más extremo Porque pues ahí Sí que te cae todo en la cara ¿No? Abre las ventanas Sí Y el interior Qué pedo Adiós interior Y eso no es profundo Imagínense uno más profundo Yo creo que cuando tengamos la suspensión Tenemos que hacer uno más profundo No, 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 no Qué divertido es esto Qué divertido es esto Cosas que se ven en Culiacán Un gallo Al lado de un Mustang Clásico Estamos en el rancho Pues si el otro día Me encontré una iguana Haciendo cardio Que no te vas a encontrar por aquí Me gusta ver Que estemos aquí En una película De los años 80 La verdad Como pueden observar La Raptor Tiene la defensa Mucho más alta Que la mía Entonces estoy pensando Que a lo mejor La mía No va a poder bajar Después tenemos que hacer Esa bajada Y a lo mejor pega ¿Tú crees que vaya a bajar? Creo Baja sin defensa ¿Sí? ¿Se la quitamos? Sí Pues se la quitamos Que hemos venido a hacer off-road Aquí no nos para nada Así que es que Como pueden observar Hay muy poco espacio Y esta pues O sea, comparen las altitudes Nada que ver Pues va Vamos a quitársela, ¿no? Bueno, conseguimos Entrar por otra parte Que no necesitamos sacar La defensa Por cuestiones de luz Y de tiempo Así que Muchísimo mejor Como pueden observar Por aquí es muchísimo Más sencillo bajarla Así que ahora sí que sí Vamos a darle A ver Esto es Jurassic Park ¿Qué tenemos por aquí? Nos encontramos El dominguero Un becerrito Hay muchas vacas Ay, mira Los cuernos Los que me cargo ¡Uy! No, písale Porque te van a venir corteando Y te van a tumbar el carro Miren esos cuernos Amigos míos En cualquier momento Mira como te mira Adiós, amigos Que nos vaya bien Cuídense Y nos va a cortar Pero si esto parece Como un Jurassic Park ¿No? Parece aquí Jurassic Park Prácticamente te parece A la película Lo verde El agua La naturaleza A ver Mira un Velociraptor Por ahí volando A ver editor Ponte ahí unos dinosaurios El Velociraptor Y muchos dirán Dominguero ¿Por qué estás tan emocionado Si tú ya tenías Un 4x4 Una Range Rover Amigos míos No tiene nada que ver O sea Esto Yo me quedaba Con la Range Rover Me quedaba atascado En la playa Con eso lo digo todo Esto tiene O sea Son toques Que realmente Son 4x4 Están preparadas Para todo tipo De superficies Así que De hecho Estoy pensando Que podríamos ir A las dunas Aquí también hay Como desierto ¿No? Vámonos Sí, sí Aquí sí hay Esto lo hemos probado En circuito Lo hemos probado En agua Ahora toca Por dunas Miren, miren, miren Ay Qué belleza Qué belleza La Cheyenne No les miento Cuando les digo Que estoy súper emocionado No tan solo Por conectar Con la naturaleza Con estas trocas Y haberme disfrutado Como Dios manda Sino por el hecho De que ustedes Me puedan acompañar Y que puedan vivir Esta experiencia Os aseguro Que yo he conducido Muchos coches Pero nada que ver Con la sensación Que hemos tenido ahora Así que estoy seguro De que se viene Mucho más contenido Espero de que les guste Si les gusta Este tipo de aventura Solo tienen que dejarse Un buen like Para que así Nos animemos a hacer Mucho más Recuerden De que esto se va a modificar Así que lo podemos meter Por todo tipo de superficies A la montaña La podemos meter entre rocas No sé Háganme saber en los comentarios Que les gustaría ver Con estas troconas Y sin más Les invito a que se suscriban Y cliquen la campanita Para ver mucho más contenido Que se viene en los próximos días Por tierras de Sinaloa Y muchas más ciudades de México Así que sin más Hasta la vista familia